Gobernantes y políticos nunca deben chocar con los periodistas. A contracorriente de los puristas del periodismo, estamos plenamente convencidos que la prensa, en su acepción más amplia, es el único contrapoder real, eficaz, eficiente y efectivo en el mundo. Y lo es porque las más de las veces, aunque de origen centenario, la división de poderes y la ley no han dejado de ser en la real politicum simple referente de la teoría del derecho constitucional. También lo es porque la libertad de expresión es, por razones sociopolítico-jurídicas y hasta teológico-espirituales, un derecho humano fundamental al convertirse el verbo en ser humano. Ante la más grave crisis política que enfrenta el presidente López Obrador durante su sexenio por el ciberataque de los hacktivistas del Grupo Guacamaya, es importante reflexionar al respeto. Los millones de documentos confidenciales obtenidos del hackeo a los archivos de los servidores de la Defensa Nacional fueron difundidos inicialmente por Carlos Loret en la plataforma Latinus. El hackeo se complica porque el GIEI señala al Ejército y a la Fiscalía General de la República de frenar las investigaciones del caso Ayotzinapa y revela mensajes entre militares y guerreros unidos, información no entregada y acusaciones deficientes. Muchos conflictos innecesarios generan a AMLO la lección histórica no aprendida que los gobernantes y políticos nunca deben chocar con los periodistas, porque terminarán derrotados. Hoy, a dos años de la conclusión de su administración, el misil contra la corrupción y la falta de transparencia dinamita la línea de flotación del gobierno del presidente de la 4T, López Obrador. Aunque Porfirio Díaz no es santo de su devoción, no debe olvidar que la entrevista del reportero James Krillman a Díaz, en 1908, detonó la caída de la dictadura y el estallido de la revolución. Como lo intenta AMLO, Díaz sometió a los periodistas y desanimó la participación ciudadana en la política, redujo paulatinamente los defectos del ejército, corrompió a los jefes de la alta graduación. A semejanza del canadiense James Krillman, el méxico-americano Jorge Ramos ha entrevistado provocadoramente a López Obrador y exhibido el fracaso de su política en materia de seguridad. En marzo de 1908, la revista británica Persons Magazine publicó la entrevista de Krillman con el presidente Porfirio Díaz, mostrando la preocupación de los norteamericanos hacia nuestro país. Sin embargo, esa preocupación también era interna, como se evidenció cuando Justo Sierra le sugirió considerar lo negativa que podía resultar tanta reelección, pero Díaz no le prestó atención. La incondicionalidad de sus colaboradores con 90% de lealtad impide advertir al presidente de las señales enviadas por los periodistas y medios nacionales e internacionales. La permanente actitud del presidente López Obrador de no saber ni querer escuchar a nadie agrava los conflictos innecesarios, especialmente con los periodistas y medios no incondicionales. Las consecuencias lógicas y naturales son conocidas en mayor medida por la opinión pública nacional a partir del ciberataque a la Sedena por los jactivistas del grupo Guacamayas. Acción a la que se suma la cantada publicación del controvertido libro El Rey del Cash, que revela 18 años de traiciones, corrupción e infidelidades vinculadas a Andrés Manuel López Obrador. En su libro, la periodista Elena Chávez González, ex esposa del subsecretario de la SEGOP, César Yañez Centeno Cabrera, narra detalles sobre los 18 años que vivió cerca del presidente López Obrador. La autora deja en claro que su propósito es evidenciar cómo el poder ha sido el gran amor y obsesión del presidente y cómo el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene. Cuento aquí a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe, y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No busco denostar a ninguno de los personajes que aquí aparecen, sino tan solo romper un pacto de impunidad, detalla la autora. La cuenta Guacamaya Hacks alude al libro El Rey del Cash y menciona que no debería sorprender que se llame así, pues no trabajó durante 18 años y dijeron que en estos días AMLO se cae. La moraleja que debe dejar a los gobernantes y políticos de todos los partidos, particularmente de Morena, es que periodistas, escritores y medios de comunicación finalmente les derrotarán. En conclusión, gobernantes y políticos pasan porque el máximo poder en México solo dura seis años, pero tiene un término fatal, mientras que la prensa en su sentido más amplio permanece y escribe la historia.